cómo insertar un calendario en nuestra hoja de cálculo de google sheets para ello ubicamos nuestra celda en donde queremos insertar el calendario y nos dirigimos a datos hacemos clic en validación de datos y nos sale esta ventana dentro de criterios vamos a seleccionar fecha y al costado vamos a poner que es una fecha válida son los criterios que se toman en cuenta una vez seleccionado fecha y es una fecha válida simplemente le doy en guardar y ahora en la celda en el cual insertado el calendario hago un doble clic y me aparece nuestro calendario flotante selecciono y pongo la fecha y ahí me sale y es así como nosotros insertamos un calendario en nuestra hoja de cálculo de google sheets